Y bien, aquí en Palacio Nacional el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desestimó hoy las declaraciones de Ovidio Guzmán, donde dijo que no era la persona que busca la justicia de Estados Unidos. Dicen que no es Ovidio, pero desde luego... López Obrador aseguró que se trata simplemente de una táctica que suelen emplear los abogados para ganar tiempo. La semana pasada, aquí se lo informamos, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, había dicho ante un juez federal que él no era la persona que todos creen que es. Gracias.